Para hablar un poquito, Augusto y Laura, de discapacidad y sobre todo para adultos mayores, ¿no? Nosotros hablamos con Paola Krebshoff, quien es de la fundación de IA. ¿Y esto qué es? Es una fundación para adultos mayores, principalmente, ¿no? Que lo que hacen es darle contención psicológica, psiquiátrica, médica, y sobre todo porque son gente con dificultades en el aprendizaje, lectoescritura, con alguna discapacidad y de alguna manera que están alfabetizándose. Escucharon lo que decíamos respecto a esto, Paola, justamente, ¿no? Invitando a la comunidad a acercarse para poder colaborar con los adultos mayores. Hola, ¿no? Totalmente. Bueno, como muchos lo conocen, Fundación de IA es un centro de atención primaria y rehabilitación integral que trabaja con jóvenes adultos y adultos mayores, sobre todo adultos y adultos mayores. Ahí inventamos servicios de rehabilitación en una planta baja, donde contamos con médicos clínicos, kinesiólogos, conaudiólogos, institucionistas, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, todo lo que tiene que ver con el área de salud. En un primer piso hay un equipo de docentes, porque en el primer piso hacemos todo lo que es capacitación y formación laboral. Son áreas de trabajo que están creadas a través de la institución, que el 5 de diciembre cumple 36 años. Así que desde ya los invito a todos para que nos acompañen en ese día. Excelente propuesta a las que escuchábamos y veíamos en la nota. Silvita. Hay que ver justamente con acercarse a ayudar, a capacitarse, ¿no? ¿Por qué no? Para poder ayudar a estos adultos mayores, que son adultos mayores que tienen alguna discapacidad, que tienen alguna discapacidad motriz, alguna discapacidad intelectual, algún retraso, justamente, ¿no? Y están enseñándoles a leer y escribir que es tan fundamental en la vida. Y, bueno, mucha gente grande ya, de más de 70 años, que están queriendo leer y escribir, aprender a poder desenvolverse, ¿por qué no? Y, bueno, justamente la invitación está hecha desde la Fundación DEIA para que la gente se pueda acercar para poder ayudar a estos adultos mayores, ¿no? Se puede buscar justamente a través de las redes sociales, donde están justamente las direcciones de esta fundación. Y la verdad que es una linda iniciativa para poder ayudar justamente a todos nuestros adultos de la provincia, ¿no?